Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito parecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Vio su vida por llegar Y perder lo más querido En la masa otro más Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final Echa pa'lante na' más Ten cuidado Que llegó El pianista Que está Jugando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye suéltame 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 Que a la rumba Tú no vas Yo perdí lo más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Haz como yo nunca eché pa' atrás Todo tiene su final Ni pa' coger impulso que va Todo tiene su final Cuidao, 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 cuidao que de espalda te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante cobarde Todo tiene su final Anda, ven, rebúscate el pan Todo tiene su final Yo oigo una voz que me dice Dice Todo tiene su final Ten cuidado Tierra va a temblar Tierra va a temblar Y te habla La voz de la experiencia Que nada dura Todo tiene su final